Y miralo, cómo se va el arco rival. ¡Sí viene! ¡Viene el portero, pero sigue! ¡Ojo que esta puede ser! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Por una gran atajada! El destino tenía reservado el gol. Y Fernando viendo la repetición de la jugada, los contrarios aprovecharon la remota porque el arquero hizo... ...el decreto. ... ... ...